Hola chicos, yo soy Malú y quiero darles la bienvenida a un video más de nuestra serie Aprende a dibujar desde cero. En el video del día de hoy vamos a practicar todos los trucos y consejos que vimos en el video pasado, entonces si no has visto este video te recomiendo primero verlo y después regresar a este. Y bueno, como les iba diciendo, vamos a practicar por medio de un dibujo que haremos juntos, al mismo tiempo. Entonces, sin más que decir, preparemos nuestros materiales y comencemos con este video. Para este ejercicio dibujaremos esta imagen ya que me agradó y me pareció preciso para esta ocasión. Antes de comenzar con el dibujo, te recomiendo mirar la imagen. Observa los detalles, los pliegues, sombras y luces. Mira cada espacio de lo que dibujarás. Y ya que lo tienes en mente, es hora de comenzar. Para iniciar, tomaremos nuestra imagen y en ella haremos una cuadrícula. Este es un truco que en lo personal te facilita todo el trabajo. Toma tu regla y los mismos cuadros que hicimos en la imagen, los haremos sobre el papel. Cuida que sean cuadros, no vayan a convertirse en rectángulos y esto va a ser un gran problema. Entonces, fíjate muy bien que sean cuadros y no rectángulos. Ya que tenemos nuestra cuadrícula, comencemos a dibujar sobre ella. Ayúdate con los cuadros e iremos uno por uno. En este caso, solo haremos nuestro boceto, así que no es necesario nuestro papel de apoyo. Recuerda que nuestros brazos tienen que ser finos. Apliquemos poca presión para poder borrar cualquier error con facilidad. Recuerda encontrar puntos y figuras en el dibujo que realizarás y ayúdate de ellos para completar tu dibujo. Si tienes que borrar algo, usa con cuidado el borrador. No apliques mucha fuerza ya que podemos dañar nuestra hoja. Y ahora que repasamos todo, relájate y disfruta de realizar tu dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Malú y nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal!